Fuerza y magnitud de una desgracia que comenzaba con el corte de caminos y carreteras. Como si la naturaleza misma quisiera encerrarnos a todos en un tesiuclán cubierto de horror y agonía, ya que poco a poco nos quedamos incomunicados. Los rumores antes del fatal día hicieron que la población realizara compras de pánico, de inmediato, en aquel tiempo el súper más grande que teníamos en tesiuclán estaba vacío por completo. Los suministros de energía eléctrica empezaron a colapsarse y la lluvia seguía empeorando. Tesiuclán, acostumbrado a la lluvia, en su mayor parte del tiempo no alcanzaba a imaginar lo que estaba por venir. Para el día 5 de octubre se susponden labores escolares. Solo asistieron aquellos estudiantes que estaban desinformados. ¡Qué suerte! Pues en diferentes puntos de tesiuclán comenzaría el caos. Caos y horror nunca antes vivido, empezando por el puente de Xoloco, Colonia Juárez, Huehuaymico, Tascala y sin olvidar la Colonia La Aurora, que se encontraba ubicada a espaldas del Panteón Municipal. Como una gigantesca bestia hambrienta, el cerro se convirtió en una avalancha que tragó literalmente toda la colonia a su paso. ¿Quién imaginaría que de escuelas y trabajos se les mandó a protegerse de tan fuertes lluvias y ahí tristemente e irónicamente morirían? El luto comienza a cubrir a nuestro querido tesiuclán. Un tesiuclán que se encontraba con un cielo cayendo a mares, como si el mismísimo cielo llorara por toda esa gente que estaba ahí, sin darle la más mínima oportunidad de salvarse. Levantamos las vistas al cielo y muchos nos preguntamos ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios mío? Para después dar paso a lo único bueno que trajo este tan lamentable desastre. La hermandad, solidaridad y el amor y las ganas de hacer algo por el hermano caído. Tesiuclán mostró como hoy, que tiene fuerte, gente fuerte, pura y presta, para ayudar de inmediato, voluntarios, policías y los pocos socorristas que en aquel tiempo de Cruz Roja se abalanzaron y se dijeron a la tarea de hacer labores de rescate. Es increíble la fuerza que tenemos al vernos vulnerados. La unidad de trabajar hombro con hombro sin reparar en condiciones sociales. ¿De dónde salen fuerzas para con manos descubiertas buscar entre lodo y piedras indicios de vida alguna? Ya son 18 años de aquel día que cubriera con su lluvia intensa como un manto negro en señal de luto. 18 años que de alguna manera, ciudadanía y autoridades estamos conscientes que la naturaleza no es predecible. La unidad de trabajar hombro con hombro con hombro con hombro con hombro cosmo no es parte. Gracias.